Casos y cosas de condominio aquí en el programa mi condominio punto com en la radio vamos a atender a la señora Tairi Rosales Tairi nos escribe de a info arroba mi condominio punto com y ella dice por favor agradezco incluir mi dirección electrónica y allí la coloca o mi whatsapp para recibir su boletín semanal se refiere ella el boletín mi vecindario ya desde comienzos de este año 2021 tenemos un boletín que se llama vecindario son cinco seis siete informaciones que cada semana llegan a nuestro buzón de correo electrónico y próximamente también a nuestra cuenta de whatsapp es un boletín gratuito con información tiene el tema de la semana del asunto que que ha concitado nuestra atención normalmente está reflejado también nuestra columna semanal en el en el en el universal en el nuevo semanario ahora el universal el caso del día que se refiere a una consulta puede haber uno o dos alusiones al caso del día la consulta más significativa que hayamos recibido durante la semana también hablamos de lo que va a ocurrir en el programa en globovisión que se transmite los sábados a las once de la mañana con repetición el domingo a las cuatro de la tarde aludimos quién va a ser el invitado tenemos información sobre nuestros aliados los aliados profesionales los aliados los aliados comerciales sus banners y también alguna información acerca de sus iniciativas o los servicios o productos que particularmente están ofreciendo para condominios y finalmente una muy completa sección de agenda allá hay vínculos a nuestras cuentas a nuestras redes sociales y fundamentalmente el vínculo a nuestro canal en youtube porque normalmente recomendamos uno de los videos que hemos producido como respuestas a las situaciones a las preguntas más frecuentes que tenemos nosotros en las comunidades así que Tairi muchísimas gracias por habernos escrito ya hemos hecho llegar tu mensaje a el equipo profesional que nos brinda apoyo no solamente en la elaboración sino también en la distribución de este boletín semanal que se llama mi vecindario y que es un servicio gratuito de mi condominio.com así que esperamos que lo comiences a recibir y si es de tu agrado escríbenos y cuéntanos qué te parece qué utilidad si has podido compartirlo con los vecinos hasta ahora ha sido un boletín que se envía vía correo electrónico pero tenemos la intención de que también pueda llegar a esa cantidad de vecinos que están utilizando cada día más el whatsapp Tairi Rosales atendida agradecidos porque nos hayas escrito aquí a mi info arroba mi condominio.com Gracias por ver el video